Bueno, a las 6 y 20 minutos iniciamos nuestro resumen internacional y la primera nota, como les adelanté, tiene que ver con dos periodistas que han sido asesinados en Haití para luego ser quemados vivos. Lamentablemente es un hecho que debemos resaltar. Dos periodistas haitianos fueron asesinados este jueves por una pandilla que operaba en La Bull, en las afueras de Puerto Príncipe. Esto lo ha manifestado en primera instancia una estación de radio que empleaba a una de las dos víctimas. Los nombres son Wilkins, Louis Cien y Amadi John Wesley murieron en un tiroteo. Esto lo anunció también la agencia francesa de prensa. El empleador del segundo de la radio ECODE de FM y hay un tercer periodista que los acompañaba y que logró escapar. Afortunadamente no ocurrió con la misma suerte de sus dos compañeros. Estos asesinatos se producen en un momento en que Haití ha estado durante meses bajo el control de pandillas, cuya influencia se ha extendido en gran medida más allá de los barrios desfavorecidos. Hay que destacar, por ejemplo, que al menos 950 secuestros se registraron en Haití el año pasado, en 2021. Esto según el Centro de Análisis de Investigación de Derechos Humanos, una organización con sede en Puerto Príncipe. De ahora en adelante, pues las autoridades van a tomar cartas en el asunto. Ya los autores materiales de este hecho están siendo buscados por la policía y obviamente seguro los van a capturar. Pero es un hecho que no va a acabar con la violencia que hay actualmente en Haití, lamentablemente. Bueno, cambiamos de nota, cambiamos de tópico y nos vamos ahora al sector militar, porque Rusia está enviando un contingente de municiones y también de vehículos de transporte que asciende a 75 aviones con tropas y equipamiento militar. Es un gran cargamento militar. El Ministerio de Defensa de Rusia ha enviado más de 75 aviones de transporte militar con las unidades rusas del contingente de paz, entre comillas. Así lo destaca. Esto lo ha manifestado la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar que agrupa a seis antiguas repúblicas soviéticas. Esto lo informó la entidad K-13. El grupo aéreo, compuesto por más de 70 aviones, dos guión T-56 y un 124, transportaban durante la última jornada la parte rusa del contingente de paz a Kazajistán. Esto lo afirmó el comunicado del Ministerio de la Defensa de Rusia, que está a cargo del mayor general Igor Konashenkov. Así que se aumenta la tensión allí en Kazajistán, aun cuando las autoridades de Europa están solicitando un alto al fuego y el fin de la violencia. Para ello nos vamos entonces a hacer referencia a esta nota que han manifestado o que han publicado tanto el presidente Emmanuel Macron como la señora Ursula von der Leyen, quienes en una reunión conjunta pues emitieron este comunicado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de Estado de Francia, Emmanuel Macron, hicieron este viernes un llamado en conjunto para que cese la violencia en Kazajistán y dijeron que están dispuestos a movilizarse para aportar ayuda. Y esto no es nada bueno, entendiendo que ya Rusia está llevando esta cantidad de arsenal militar. Esto pudiera aumentar las tensiones en todo caso. Los derechos y la seguridad de los ciudadanos son primordiales y deben garantizarse. Llamó al cese de la violencia y a la retención, dijo von der Leyen en una conferencia de prensa con el mandatario francés. Dejamos esta nota y nos vamos ahora con el sindicato francés de docentes, que está llamando a una huelga por el caos ante la gestión del COVID-19. Mientras el presidente Macron está atendiendo asuntos relacionados con la diplomacia y el exterior, pues en el país al parecer se está levantando la voz de los ciudadanos y en este caso son los sindicatos quienes están llamando a una huelga por esta situación que se ha presentado en el país. La SUINUP, FSU, es la organización que está haciendo el llamado y lanzó la convocatoria para el próximo 13 de enero. La situación desde el regreso a las aulas en enero ha generado un lío indescriptible y un sentimiento de abandono y rabia en la población. Esto lo aseguró el representante del sindicato. En otra información encontramos, ya hablando en términos económicos, que la inflación en la eurozona llegó en el mes de diciembre pasado a su nivel más alto desde 1997. En más de 20 años, pues no había una inflación como la que existe hasta ahora. La tasa alcanzó el 5%, lejos del 2% esperado por el Banco Central Europeo. El explosivo aumento en el precio de la energía explica en buena medida este incremento y obviamente la población de todos los países de la eurozona está padeciendo esta situación. La tasa de inflación anual de la eurozona aumentó una décima en diciembre en comparación con el mes anterior, situándose ya definitivamente en el 5% y esto está afectando mucho la economía menor, la economía doméstica en cada uno de los hogares de la Unión Europea. Esto obviamente ha sido, como lo mencioné, por culpa del aumento en los precios de la energía, razón precisamente por la cual está protestando el pueblo o la población de Kazajistán porque se aumentó el precio del gas licuado y esto fue el detonante por el cual se están llevando a cabo estas protestas. Vamos ahora directamente a hablar de COVID-19 porque España solo pondrá en cuarentena a una clase si se contagian al menos 5 alumnos. También deberán realizarse aislamientos si el 20% de los estudiantes se encuentran afectados en un periodo igual o inferior a 7 días. Es más o menos la fórmula que estarían aplicando los diferentes países de la Unión Europea a nivel escolar o a nivel de las escuelas de base, llámese primaria y secundaria. Y todavía vamos a ofrecer más información ya no hablando propiamente de Europa sino centrándonos en Italia porque ha caído un mafioso italiano que estuvo 20 años prófugo en España y lo descubrió Google Street View. Yoaquino Gamino apareció en un fotograma comprando frutas en Galapagar durante unas décadas ni siquiera había llamado a su familia para no ser rastreado y corrió con el infortunio de que Google Street View lo rastreó cuando se dieron cuenta las autoridades de este fotograma en el cual fue visto. De inmediato acudieron al sitio y lo agarraron infraganti. Y tenemos una nota ya o dos notas para finalizar que tiene que ver una, algo con un hecho casi que increíble. Un avión chocó contra un ave gigante. Se le partió una hélice que atravesó el fuselaje y entró en la cabina de pasajeros. El accidente no dejó heridos ni muertos pero el pájaro causó graves daños a la aeronave que estaba aterrizando en Limpopo en Sudáfrica. Y de verdad que es increíble el daño que le hizo a la cabina esta hélice y afortunadamente atravesando además los asientos y afortunadamente no hubo nada que lamentar. Y finalmente ya vamos a adelantarnos con esta nota porque está muy caliente y tiene que ver con la señorita que está en Australia, la tenista. Se ha detenido la autoridad australiana a la señora Renata Borakova o a la joven Renata Borakova quien está corriendo con la misma suerte que Novak Djokovic. Esto lo informan medios locales. Djokovic como sabemos todavía se encuentra en el limbo. No se sabe si va a ser deportado o si va a ganar el caso. Lo cierto es que esta información la tenemos completa en nuestro resumen de noticias pero esta que está acá por ser digamos estar llegando ahora mismo a nuestra mesa de redacción debemos destacarla rápidamente porque en el mes de diciembre Borakova de 38 años llegó a jugar allí en Australia y pretendía quedarse a jugar en el abierto de Australia y lamentablemente pues las autoridades la han detectado y la han puesto en el mismo hotel donde está Djokovic con digamos las mismas probabilidades de ser deportada. Bueno todo esto lo vamos a ampliar en nuestro resumen de noticias deportivas que llevaremos hasta ustedes dentro de poco. Así que por el momento regreso con Gilberto Alvarado a nuestros estudios. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos ahora en los deportes. Gracias. 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 Gracias.